Hola a todos, como veis vamos a hacer unos pimientos rojos, unos pimientos morrones rellenos. Los pimientos los tenemos partidos por la mitad y lo vamos a rellenar con una mezcla de pollo, cebolleta, ajo y champiñones. Y luego por encima colocaremos queso. Yo he cogido un queso cheddar curado, lo he rallado y luego cuando esté casi finalizado le vamos a echar por encima para que se nos dore. Esta receta la vamos a hacer en la barbacoa y ahora para empezar lo que vamos a hacer es echarle sal a los pimientos. Ahora en un bol vamos a echar el pollo, yo he cogido muslos de pollo porque es más jugoso que la pechuga, la pechuga al final se queda muy seca. Vamos a echar la cebolleta picada, vamos a añadir también los champiñones y el ajo picado. Bueno, después de añadirle estos ingredientes lo que vamos a hacer es ir echándole el adobo o la harina. Echamos sal, echamos una cucharadita de pimentón picante, una cucharadita de comino, pimenta negra molida, bueno en este caso es tricolor, a discreción. Un puñadadito de oleano y lo vamos a ir mezclando. Lo vamos a mezclar mejor con un buen chorreo de aceite de oliva virgen extra. Y ahora con esto lo que vamos a hacer es rellenar los pimientos. Bueno, ya tenemos los pimientos aquí y vamos a ir repartiendo toda la mezcla. Tampoco lo vamos a poner mucho porque luego el pimiento cuando esté hecho se va como a aplastar. Y si nos sobra pues lo pondremos para echar un poco en una sartén y nos lo ponemos así. Bueno, ya tenemos los pimientos rellenos, ahora lo que vamos a hacer es encender la brasa y colocarlas en la barbacoa y hacer los pimientos. Y nada, cuando estén a punto de terminar de hacer, le vamos a poner el queso encima. Bueno, hemos colocado en la cesta de la hueve el carbón, ya lo tenemos encendido. En medio hemos puesto papel albal y ahora vamos a poner los pimientos arriba y lo taparemos. Bueno, esto lo podéis hacer también en el horno de vuestra casa, lo taparemos y lo dejaremos entre 180 y 200 grados, que supongo que en tres cuartos de hora ya tendremos hecho la comida. Bueno, mirad como nos ha quedado, que presencia tiene, vamos a ver como nos queda dentro de tres cuartos de hora. Que aproximadamente a los 35 o 40 minutos le pondremos el queso por encima. Bueno, después de 40 minutos, es como lo tenemos, ya lo veis, que pinta más guay, chines. Ahora le vamos a poner el queso por encima. Bueno, vamos a esperar cinco minutos que se derrita el queso y que se gratine un poco y a emplatar. Bueno, ya tenemos el queso fundido, un poco doradito, lo vamos a sacar ya del fuego y lo vamos a emplatar. Bueno, ya hemos sacado los pimientos, ya veis la pinta que tiene más buena, tiene su liquidito que ha soltado el pimiento por dentro, echa un aroma a comino impresionante. Bueno, espero que os haya gustado la receta, un saludo a todos y recordad suscribiros. Gracias. 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 Gracias.